¿Qué tal queridos amigos? Mi nombre es David Cunolata, profesor de la Escuela del Pasillo. Esta es la quinta lección dentro de los cursos online de la Escuela del Pasillo. En esta ocasión vamos a aprender a tocar con metrónomo. Bienvenidos. Para comenzar el estudio con nuestro metrónomo, primeramente voy a modificar la velocidad. La voy a poner en una velocidad lenta, en este caso en 60 ppm, pulsos por minuto, ¿ok? Si ustedes pueden escuchar, existe un sonido diferente. ¿Qué es lo que me indica esto? Me indica el primer tiempo de nuestro compás. En este caso estoy trabajando en un compás de cuatro cuartos, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos con metrónomo. Como primer paso vamos a tocar notas redondas. ¿Qué es una nota redonda y qué tiempo dura? La nota redonda dura cuatro tiempos. Nos familiarizamos primeramente con el tempo. Y comenzamos. Estoy tocando la nota do. Vamos con 80 ppm. Más rápido, me familiarizo con el tempo. Vamos a aumentar un poco más la velocidad, esta vez a 100 ppm. Me familiarizo primero con el tempo. Vamos. Uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora bien, voy a tocar notas blancas que tienen una duración de dos tiempos. Es decir, en un compás de cuatro cuartos tendría dos notas blancas. No te olvides, primero me familiarizo con el tempo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aumento mi velocidad a 80. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es momento de aumentar la velocidad a 100. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora bien, vamos a practicar con notas negras. Las notas negras tienen una duración de un tiempo. Es decir, en un compás de cuatro cuartos tendremos cuatro notas negras. Un, dos, tres, cuatro. Vamos aumentando la velocidad. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos con 100 de velocidad. Ahora es momento de practicar con corcheas Aquí vamos a hacer una pequeña pausa Como se pudieron haber dado cuenta La redonda, la nota redonda nos duraba cuatro tiempos Mientras que la blanca duraba dos tiempos Es decir, la mitad La negra nos duraba un tiempo Es decir, la mitad de una nota blanca Y la corchea nos dura medio tiempo Es decir, la mitad de una nota negra En un compás de cuatro cuartos Tendríamos ocho corcheas Empezamos con una velocidad de 60 ppm Aquí debemos de tratar de que las notas que yo toco Sean iguales y sean uniformes Vamos ahora con un tiempo de 80 Aumentamos la velocidad A ciego Como recomendación te puedo decir Que el bajo hace un instrumento rítmico Es fundamental que el bajista lleve el tempo Por lo que te recomiendo que si estás empezando en este instrumento Sigas estos pasos y te familiarices a tocar con metrónomo Gracias por ver esta la quinta lección de Bajo Eléctrico Les invito a que sigan los cursos online de la Escuela del Pasillo Hasta la próxima Toda una vida El gobierno de todos